¿Cuál es la esencia de la Fórmula 1? La categoría reina de automovilismo estaría celebrando... ¡Ah! Mucho texto, meme. Hay que imaginar, se lo ponemos aquí, ya está, y nos vamos. A ver, la versión 2.0, el momento que Liberty Media está esperando desde que adquirió esta entidad dentro de unos años. Los cambios en este deporte serán mayúsculos. Existe un gran número de aficionados que aún no ha terminado de asimilar la senda que ha seguido la fauna en los últimos años. Es por ello, por lo que creemos que es un momento ideal para pensar a los aficionados y ver qué opinión tienen del futuro que le espera esta categoría. Con este... ¡Oh, qué guapo! Hostia, mira, yo no sé cuántos recursos consumirá esta mierda, pero esto está guapísimo, Víctor. De verdad, o sea... Esta mierda es súper inútil, pero súper guapa a la vez. De verdad, no sirve para absolutamente nada, tío. Ya, ya, o sea, yo, Docellio, de lo poquito que sé de términos de optimización web, que es poco, yo sé que tú sabes más, esto tiene que pesar un huevo y consumir un huevo de recursos. Pero está guapísimo. Está guapísimo. Vale, bueno, el caso, que si bien devolveré a los... Participa en nuestro estudio de opinión. Y es lo que vamos a hacer, participar en el estudio de opinión de Víctor. ¿Le he mencionado? No, no lo he mencionado. Bueno, es verdad. Bienvenidos todos, por cierto, ¿vale? Vamos allá. Sobre mí. Bueno, ¿de dónde somos? Bueno, vamos a contestarle en serio. Que quiero que le sea útil, ¿vale? No quiero hacerle una esta de mierda. ¿Cuántos años tienes? 25. Ah, pero parece más mayor. Bueno, y tú pareces más tonto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu sexo? Poco. Hombre. ¿Quién es mi piloto favorito de la parrilla? Joder, esta pregunta, tío, siempre... Siempre es complicada. Es que yo no tengo un piloto favorito. Y sé que suena equidistante asqueroso, pero es que no tengo un piloto favorito. No lo tengo. A ver. Vamos a poner... Un toque selecente. ¿De qué habláis por aquí? Petrov, Daniel. Vale, vamos a poner a... ¿Por qué ha puesto a Pérez y a Carlos Seiz en mayúsculas? ¿Por qué lo ha puesto en mayúsculas? Por ser los hispanohablantes. Es una forma, ¿eh? De atraer público latino-español. Te quiero, Víctor. Eres un puto genio. A ver, yo de la parrilla actual... Si me dices quién me hace más ilusión que ir al Mundial, te digo Carlos Seiz. Vale. Max Verstappen me flipa. Ahí tiene más posibilidades, por supuesto. Pero al final me he tirado un poquito la vaina patria y me gustaría... Vamos a poner a Carlos Seiz. Pero ya digo, yo disfruto de las carreras, ¿vale? Ya lo sabéis, lo he explicado mil veces. No tengo un piloto favorito como tal, pero si tengo que elegir, Carlos Seiz. Aunque bueno, creo que está la opción de... No tengo piloto... No tengo piloto favorito. ¿Vale? Es que tampoco... Es que voy a mentir. Así que... ¿Para qué? ¿No veis el desplegable? ¿No veis el desplegable? ¿Cuando lo he abierto no se ve? Ah, vale. No, ya lo estoy mirando. A ver. ¿No? Hostia, pues esta mierda yo no sé. Es una cosa de Victor. Vale, pues os iré diciendo las respuestas. Otra cosa no puedo hacer. Otra cosa no puedo hacer. Tampoco en el vídeo de F1. Vale, pues ya está. Ya está. Vale, vale, pues ya está. Venga, pues seguimos así. Yo os digo... Os voy diciendo lo que pone y ya está. ¿Cuál es tu equipo favorito? Aquí, sin embargo, aunque te diría lo mismo, que tampoco tengo un equipo favorito, sí que Ferrari me tira mucho. Al final, yo creo que es raro que te guste la F1 y no te guste Ferrari, de verdad. Pero bueno, que tampoco sería súper favorito, pero oye, Ferrari al final me tira un poquito, no es normal, creo, incluso. El Racing de Santander pone la gente también, es verdad. ¿Cuántos años lleva siguiendo la Fórmula 1? Más de 15. Porque sí, 2003, la primera carrera, sí, más de 15. Más de 15 años. Mi temporada favorita entre el 50 y el 2019. A ver, yo creo que a nivel de diversión y de cosas que pasaron y de igualdad y tal... Te diría que la 2012, ¿no? A pesar de que no la ganara Alonso ni nada. Te diría que la 2012. Porque 2008 también estuvo muy bien. 2005-2006 me encantaron porque ganó Fernando Alonso, ¿vale? Pero objetivamente como temporadas tampoco fueron la gran cosa. No sé, no sé, no sé. Vamos a ver 2012. Venga, tampoco es el menos uno. El año menos uno fue buenísimo. Me pone un poco nervioso el ratón este, ¿eh? O sea, está guapo, pero al rato te cansas, tío. Te lo digo por si vas a ver esto, que imagino que sí. Porque como somos amigos, ves estos dos mil directos y vídeos, ¿verdad? ¿Verdad, Víctor? ¿Cómo hago yo contigo? ¿Verdad, Víctor? ¿Verdad que ves todos mis vídeos? ¿Verdad que ves todos mis directos? ¿Verdad, eh, Víctor? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Vale. Vale, seguimos. ¿Cuál es tu gran premio favorito? ¿Cuál sería mi favor? Es que, a ver, me da igual que sea más o menos aburrido, pero a mí Monaco me flipa, ¿vale? Me parece tan especial, tío, que tiene que estar ahí. Monaco, ¿vale? Aunque las carreras sean aburridas, yo Monaco lo disfruto siempre, ¿vale? Creo que es el único circuito donde, sea como sea la carrera, estoy convencido de que no me aburro. Entonces, bueno, que sí, que luego hay carreras mejores en otros sitios, ¿vale? Pero Monaco para mí es muy especial. Silverstone sería igual la segunda, ¿vale? O sea, hay muchos que me gustan mucho, pero ponga Monaco porque es mi test, ¿vale? Cuando lo hagáis vosotros, lo hacéis vosotros. ¿A cuántos grandes premios has asistido? ¡Ay! ¡Qué agustito! Eh, ¿cuánto? Eh, a uno. A uno. Uno, dos, no, uno. Pero bueno, gracias por darme, gracias por darme la oportunidad de haber ido a otro. La semana pasada, o hace dos, tenía que haber ido al de Monmeló, ¿vale? Al de Cataluña. Pero no puedo ser. Esto es una pregunta muy relativa, Víctor, tío. Joder, y el punto se cambia y se pone azul aquí porque tienes... Joder, tío. Optimización web, mal, ¿eh? Eh, a ver. Eh, he ido a los tres de pretemporada. Yo lo contaría aquí. A ver, realmente la carrera... Se disfruta más en el circuito. Pero te enteras más desde casa. O sea, yo cuando fui a Monmeló a la carrera, ¿vale? Por mucha pantalla gigante que te pongan, te enteras de la mitad, ¿vale? Porque al final estás en la tensión, intentando asomarte a ver si ves un coche. O sea, de lo que es la carrera no te enteras. Ahora, lo que es disfrutarlo, decir, wow, cómo me lo estoy pasando. Sí, lo disfruta más. Por cierto, tengo puesto el app, lo que lo voy a quitar, Víctor. Perdóname. Espera. Ya está. Eh, así que disfrutar en el circuito. Disfrutar en el circuito, obviamente. Jesúski, has dicho seis veces lo del tier list del mensaje directo. Como lo vuelvas a repetir, no solamente no lo voy a hacer, sino que te voy a vetar del chat, ¿vale? Así que para ya. Porque es que he mirado cinco veces a la pantalla y sale tu mensaje cada cinco mensajes del puto tier list. No te preocupes, que ya lo haré. ¿Vale? Ya lo haré cuando me apetezca a mí, principalmente. O sea, cálmate un poquito. ¿Vale? Que no tengo ningún problema contigo, Jesúski. No es nada personal. Es que estoy haciendo otra cosa, ¿no lo ves? O sea, si está haciendo un streamer una cosa, coño, tienes dos opciones. Si no te interesa no verla, o callarte la puta boca, no decirle lo que tiene que hacer, ¿vale? En general. Pero esto va por Jesúski ahora mismo y por mucha gente que dice, haz no sé qué. No, si estoy haciendo otra cosa, u otro streamer está haciendo otra cosa, y no te gusta lo que está haciendo, te vas. Pero no le digas lo que tiene que hacer. Porque no sienta como el culo, ¿vale? No conozco a todos los streamers, pero es muy desagradable estar haciendo algo que te hace ilusión en este momento determinado, que es este test. Y que otra persona te diga, no, haces tú, haces tú, haces tú, haces tú. No, ¿vale? No, ya está. Lo siento. Vamos a seguir. ¿Consideras que los precios de las entradas son asequibles? No, no es que lo considere. Es evidente que asequibles no son, Víctor. No, esta es una pregunta, esto tiene, esta es una pregunta condicionada, ¿vale? Porque es evidente que no es asequible. Tú puedes pensar muchas cosas, pero asequible no es una palabra para definir estos temas. Que a ver, que no es por Jesúski, ¿vale? Que hay mucha más gente como Jesúski. O sea, que no es personal, Jesúski. No es por ti. Es que mucha gente es así, ¿vale? Igual contigo parece que me he enfadado de más. Pero en general, hay muchos que no tenéis educación ninguna, ¿vale? Sois tontísimos. Y alguien nos lo tenía que decir. Y he tenido que venir yo, en un stream, a deciros que soy tontísimos. A muchos, ¿vale? Mucha gente. Y por desgracia solo somos 130. Si fuéramos 1300 personas, se enteraría más gente. Y habría más tontos. Pero, en fin, no sé, ten educación, tío. Ya está. Vaya, básicamente es eso. Vamos allá. ¿Qué piensas de que la Fórmula 1 apueste por GPS en países con menos cultura del motor? Las opciones son, me parece correcto, hay que expandir la Fórmula 1. Os la leo, ¿vale? Porque no la veis. No está mal innovar, pero la prioridad debería ser preservar los circuitos actuales. No me parece lo adecuado. Habría que volver a países con GPS históricos. Es que la primera y la segunda son compatibles, ¿vale? A mí me parece correcto, hay que expandir la Fórmula 1. Pero, además, habría que darle un poquito de prioridad a los circuitos históricos, ¿vale? Entonces, es un híbrido de las dos, pero entre las dos me quedo con que hay que expandir la Fórmula 1. Y, al final, creo que cuanto más sitios visite la Fórmula 1, mejor, ¿vale? Creo que es mejor para el espectáculo. Puestos a elegir, ¿vale? Puestos a elegir. Cierto, Víctor puso que eran asequibles. ¿Víctor puso que eran asequibles? A ver, es verdad que son tres días de espectáculo. Que un festival o un concierto te puede valer más dinero. Pero, yo qué sé, tío. Yo no lo considero asequible. No lo considero asequible, tío. No lo sé. A ver, da para conversación, pero yo no lo considero asequible. Seguimos. ¿Me ha pagado Víctor? Sí. Muchísimo dinero. Que lo del punto me hace mucha gracia, tío. El punto le veis, ¿verdad? Sí, el punto sí le veis. Es absurdísimo, tío. ¿Qué opinas del reciente aumento de circuitos urbanos en el calendario de la Fórmula 1? Me encantan los circuitos urbanos. Son espectaculares y desafiantes. Depende del caso, pero en general es interesante ver a los coches en estos circuitos. Me gustan más los circuitos permanentes, pero no está mal por variedad. No me interesan los circuitos urbanos. Suelen dar carreras aburridas. Depende del caso, pero en general es interesante ver a los coches en estos circuitos. ¿Por qué no? Fonsi, si tú ya sabes lo que puso, que ves todos sus directos y vídeos. Es verdad. Es verdad. Yo ya sé lo que puso Víctor, claro, porque me lo vi entero este vídeo. Enterito. Me vi hasta los créditos al final. Cuando dice al final lo de... Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado, dale like. Eso, guau. Yo aquí, guau. Lo vi entero. ¿Cuánto crees que influye un circuito en cuanto al espectáculo? Muchísimo. Mucho. Obviamente. Obviamente el circuito es el elemento principal de cada carrera. De cada gran premio. Que eso no quita que pueda haber un gran premio divertidísimo y un aburridísimo de un año para otro. Pero por lo general el circuito tiene muchísimo que decir en cada prueba, ¿vale? Increíble en música de restaurante chino, pero si es el puto Mario Galaxy. Pero ¿qué os pasa en la cabeza? Claro, entradas de F1 hay por miles de euros y por 50. A ver, yo lo que digo... Es que a mí me salió gratis. A la que fui, ¿vale? Entonces tampoco te puedo decir porque yo gané el concurso aquel y fui gratis. Pero, eh... Realmente son de 100... Valían 100 euros. Por 3 días. Pero no es solo eso. Es que generalmente un gran premio de F1 es algo que al ser 3 días... Claro, que no es culpa de las entradas, ¿vale? Pero es algo que al ser 3 días, salvo que seas de la ciudad donde se celebra el gran premio... Necesitas también un hotel. Necesitas un sitio donde dormir. Necesitas comer. Necesitas vivir. Necesitas ducharte. ¿Vale? Muchos factores. Muchas gracias, Ivano CL, por esos 100 bits. Muchísimas gracias por el apoyo. Entonces, es más caro por eso quizá que por las propias entradas. Más caro que la entrada es consumir dentro. Bueno, por eso pasa en todos los espectáculos, Santi. Para comprar una botella de agua tienes que vender un riñón. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Vale. Eh... ¿Consideras que el calendario es largo? A ver. Ahora mismo no. O sea, ahora mismo no. Ahora mismo no. Vale, obviamente no. Pero, realmente... El calendario es largo. O sea, objetivamente el calendario es largo. Eh... Hablando de que fueran 21 carreras este año. Vale, que era el objetivo inicial. Olvidémonos de que al final vaya a haber 15. Pero debería... Yo diría que es largo, tío. A ver. No mucho. O sea, podría ser más largo. Es que a mí me gusta que sea largo. O sea... Decir que el calendario es largo no quiere decir que esté en contra de que sea largo. Pero sí, considero que es largo. Ahora mismo. 21 carreras es largo. Objetivamente hablando, es largo. Y van a ser 22. Perdón, tenías razón. Tenías razón. No, no van a llegar a ser 19, Santi. Ya te lo digo yo que no van a llegar a ser 19. Ojalá. Pero no van a llegar. ¿Largarías el calendario tal y como quiera Liberty Media? Aquí están los dos puntos de vista, ¿vale? Aquí están los dos puntos de vista. Y yo tiendo a pensar no solo en el punto de vista de aficionado, sino en el punto de vista de la industria. De cómo se puede ver afectada la Fórmula 1 en el caso de alargarlo. Y... A ver. Como aficionado, obviamente, sí. Me gustaría que se alarga el calendario. Cuantas más carreras, mejor. Lo disfruto más. Pero creo que a largo plazo puede ser malo para la Fórmula 1 quizá tantas carreras. Vale, creo que puede... Puede tener un efecto negativo. Vale, y al final también... Una de las gracias de esta competición es que cada gran premio es algo especial y único. Y si tenemos Fórmula 1 todos los fines de semana... Quieras que no, pierdo un poquito la magia. Entonces... Yo más de 22 carreras o 23... Me parecería raro. Entonces... Yo, pensando... Ya no como aficionado, sino como persona que quiere que haya Fórmula 1 durante muchos más años... Te diría que no. Vale. Aunque me gustaría como aficionado, lo disfrutaría muchísimo. Y si al final hay 30 carreras... Pues 30 fines de semana que voy a estar aceleradísimo en el sofá... Prefiero que no. Vale. Preferiría que no. ¿Sigue esto a la retransmisionera de la Fórmula 1? Sí, claro. Veo todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos libres. A ver, igual alguna sesión de entrenamientos libres me he perdido. Pero bueno. Vamos a poner que sí, vale. Pero por lo general, si puedo, sí, claro. Alargar el calendario hasta que gane Ferrari. Lo que veo mal es un GP de Mónaco que tenga misma importancia en cuanto a apuntación que un GP de Tanzania. Pero eso es otro tema. No sé si habrá puesto algo de eso. Ahora sí. Ahora vemos. ¿Qué ha puesto? Es que no sé qué preguntas ha puesto aquí el muchacho. ¿Reducirías el tiempo dedicado a entrenamientos libres? Sí. Sí. Cuanto menos entrenamientos libres, mayor incertidumbre, mayor espectáculo. ¿Vale? Es matemática pura. Es lógica. Te lo estoy diciendo yo. Vale, que soy muy listo. O sea, yo sé muchísimo. Entonces, sí. Lo reduciría. Reduciría sesiones. Incluso me cargaría una sesión. Entera. Pum. Fuera. ¿La charlación de hoy va de nuestro amigo de confianza? No, realmente hoy me apetecía hacer el test este. Vale, porque se me había ocurrido. De hecho, luego cortaré esta parte y la subiré a la Fórmula Fons. Va a ser súper dinámica, ¿eh? Porque pienso beber agua cada dos o tres minutos y no lo voy a cortar, creo. O sí, no lo sé. Luego decidiré. Ya lo he decidido. Creo que no voy a cortar. ¿Cambiará el sistema de clasificación? No. Creo que el sistema de clasificación actual es súper divertido. De verdad, creo que está muy bien. O sea, en serio. Hemos conseguido clasificaciones muy interesantes. ¿Vale? Yo no lo cambiaría más. Es verdad que antes lo de una única vuelta, si fallaba el piloto, tal, todo lo que tú quieras, pero... Tal y como está ahora, creo que tenemos unas sesiones de clasificación muy divertidas y muy emocionantes. Yo no lo tocaría. Y luego está Italia 2019, Hane. Efectivamente, que es todavía mejor, ¿vale? Que es todavía más divertido. Esta canción me encanta. De mis favoritas del Mario Galaxy. Es del 2. Ah, no. Me he equivocado. Espera, ahora. De ser así, porque el sistema te decantarías. Eh, no. Pues obviamente, como he respondido que no. No tengo que responder ahí. Regresarías al sistema de repostaje. Regresarías al sistema de reportaje. Vale, ya. Voy a dejar el canto real con la... Con la... Que es terrible. Eh, a ver. Esta es trampa. Víctor, esta es trampa. Te lo digo... Te lo digo ahora que sé que me estás viendo. Eh... Vuelvo a lo mismo de antes. No te hablo como... Como aficionado me encantaría que volviera al sistema de repostaje. Pero es tan inviable y es tan imposible. Claro que en el fondo tengo que responder como aficionado. Yo no regresaría. Porque creo que en términos de publicidad y de patrocinio... Es negativo para la Fórmula 1 ahora mismo poner repostajes. Creo que... Creo que no es... No es bueno. O sea, a la Fórmula 1 no le interesa la imagen. De ver tubos gigantes de gasolina dentro de coches. ¿Vale? Le interesa reducir esa imagen. Y aumentar la imagen de eficiencia de que los coches se impulsan con el poder de los sueños de los niños. ¿Vale? Entonces... Me gustaría porque creo que es un componente estratégico muy interesante para las carreras. Pero entiendo que no lo hagan. Así que no. No regresaría al sistema de repostaje. Creo que no sería bueno. O sea, en términos de imagen y de publicidad para la Fórmula 1 no sería bueno. Sí, sería para las carreras. Serían mejores. Pero no sería bueno. ¿Estás a favor del DRS? Sí. Sí. O sea, ahora mismo con la Fórmula 1 actual sí. Si a partir de 2022 con este nuevo reglamento no hay problemas para que un coche se siga a otro. Yo lo quitaría. Pero ahora mismo que es un infierno que un coche siga... Perdón. Es que comí hace poco. Ahora mismo que es un infierno que un coche siga a otro de cerca. Por supuesto que estoy a favor del DRS. Creo que ahora mismo quitar el DRS sería terrible. Así que sí. ¿Vale? Sí. ¿Qué dices por aquí? En la F1 no quieren repostajes, pero les da igual usar un montón de juegos de neumáticos. Que para nada son contaminantes. Ya, bueno. A ver, es que la Fórmula 1 no puede evitar contaminar. ¿Vale? Es imposible. Pero si puedes reducir la imagen visual de tubos de gasolina gigante entrando en coches. Pues oye, eso que se ahorran. ¿Vale? ¿Prohibirías las órdenes de equipo? Es absurdo, Víctor. Y lo sabes. Es absurdo, Víctor. Y lo sabes. O sea, quiero decir... ¿Las prohibirías? Sí, claro. Sería ideal. En un mundo ideal, ¿vale? En un mundo ideal donde... En la calle de la piruleta, en la avenida de la felicidad. Sí, por supuesto. Y ningún equipo... Sacaría ventajas de la circunstancia de sus dos pilotos en parrilla en ese momento. Pero como eso no va a pasar, ¿vale? Teniendo en cuenta que las órdenes de equipo... O se hacen directamente. O se hacen de forma sucia y rastrera. Prefiero que se hagan a la cara, ¿vale? Que se hagan a la cara y que diga Ferrari... Oye, Kimi, deja pasar a Betel. ¿No? O como hacía en su época. O... Oye, Valtteri, date un par de vueltas más, ¿vale? Prefiero ya que sean directos, tío. A andar con tonterías como el Fernando y Faster Than You, el Multi-21 y tonterías de estas. Así que... Como órdenes de equipo va a haber sí o sí porque es algo inherente a un equipo de Fórmula 1 y... Y no se puede evitar. Prefiero que las haya y vayan de cara. Así que no, no las prohibiría, ¿vale? Porque es que si las prohíbes se van a seguir haciendo de forma sucia y es polémica innecesaria. Así que las órdenes de equipo, a la cara. Pero además, es que yo obligaría a que no hubiera segunda... O sea, que no hagan esto de decirle a Botas... Eh, Valtteri, vamos a alargar tu parada dos vueltas más, ¿no? Para que frena no sé quién. No, no, que directamente le digan. Valtteri, te vamos a quitar tu posición en favor de Lewis Hamilton para que luche por el campeonato. Pero directamente así cada mensaje. O sea, Valtteri, soy James, ¿vale? Eh, te anuncio que tienes que reducir el ritmo porque podrías, si no, quitarle la posición a Lewis Hamilton y queremos que gane él, ¿vale? Mesa, órdenes de equipo a la cara. O sea, órdenes de equipo bien. En plan con... Eh, frena. Échale freno madaleno, que tiene que ganar este. O sea, me gustaría eso, tío. Directamente, directamente. ¿Qué hacéis, chat? ¿Estáis hablando del DRS? El DRS está mal planteado. Se empieza a usar a menos de un segundo del coche delante cuando para ser capaz de rodar tan cerca... Es porque ya tienes ventaja de ritmo, así que no ayuda. Ya, pero no puedes dejar el DRS libre. Un DRS libre no tendría sentido. No, 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 porque al final entonces abre el DRS delante y nunca te acercas tampoco. No, no me parecen mal, no me parecen mal el DRS. Seguirías obligando y tal y como está tampoco me importa, ¿vale? Habría circuitos donde quizá los pondría en una zona o en otra, pero eso ya es otro vídeo. Toto Wolf diciendo echa el freno madaleno. Sí, sí, o sea, la cosa es Toto Wolf diciendo en perfecto castellano échale freno madaleno. Y ya está, o sea, eso es lo que yo quiero en la Fórmula 1. ¿Seguirías obligando a los equipos a usar mínimo dos compuestos distintos en carrera? Sí. Sí. Creo que al final es una forma de obligarles a probar todos los neumáticos que hay. Y que igual a alguno les falla o les viene mejor. O sea, sí, creo que sí, ¿vale? Porque si no... Que tampoco estaría mal que un equipo apostara. No, pero es que entonces... No, no, sí, 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 sí. Por norma general, sí. ¿Harías que los neumáticos durasen toda la carrera? No. No. No, 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 no. No, tendríamos un monaco insufrible, ¿vale? No. Para nada. Para nada. El DRS prohibido en clasificación porque los tiempos se adulteran un poco. Mira, eso sí puedo estar de acuerdo. Quizá yo quitaría el DRS en clasificación. Ahí sí estoy de acuerdo. No, no haría que los neumáticos durasen toda la carrera. Aunque en cierta parte se... No, es que al final a mí lo que no me gusta de la fórmula actual es que hay demasiada gestión. De neumáticos, de gasolina y tal. Si obligas a que un neumático dure toda la carrera, estamos hablando de que hay que controlar los neumáticos demasiado. O sea, al final no irían a tope casi ninguna vuelta. Entonces no. Yo quiero que los coches vayan a tope durante la mayor cantidad de vueltas posible. Entonces... No lo dejo en que no. ¿Volverías a la guerra de neumáticos con varios fabricantes? Sí. Pero no porque sea una guerra de neumáticos ni nada, ¿vale? Sino porque creo que la competencia es buena. Y ahora mismo Pirelli evidentemente está en una situación de relajación porque no tiene competencia, ¿vale? Y ha demostrado que en el término, sobre todo de neumáticos de lluvia, no están dando la talla, ¿vale? Y si hubiera otra marca que los presionara, pues al final la competencia, tío. O sea, funciona así. El planeta Tierra no me lo he inventado yo. Entonces, sí, creo que sería bueno más de una marca. Ahora también entiendo que igual si Pirelli se va, no hay otras dos marcas que quieran entrar, ¿vale? A poner neumático. Entonces, bueno. Pero si me dan a elegir, sí me gustaría que hubiera otra marca aparte de Pirelli. Molaba ver que había equipos con diferentes marcas, eso es. O sea, molaba, tío, también. Y al final era otro componente estratégico más, ¿no? A lo mejor Ferrari decía, pues me favorecen más las Briston por no sé qué. O Renault me favorecen más las Michelin por no sé qué, ¿no? Una forma distinta, tío. Alonso dice que cuando se iba a tope siempre eran 2005 con un solo neumático porque duraba mucho más el neumático que la carrera. Ya, pero es que los Pirelli actuales no duran tanto, ¿vale? No duran tanto. Yo creo que sería peor, sinceramente. Hola, ¿qué tal, Mario? 4 o 5. 4 o 5 marcas de neumáticos quizás son demasiados, ¿eh? Quizás son demasiados. Pero es eso, ¿no? Al final que hubiera un par de marcas que ofrecieran cosas distintas y cada equipo se adaptara. Dijera, oye, pues yo tengo problemas de agarre al circuito. Prefiero más agarre y a lo mejor menos velocidad. O sea, estos neumáticos me ayudan, ¿no? Que hubiera algo así, ¿no? ¿Qué opinas del sistema de puntuación? A ver, lo malo del sistema de puntuación actual es que salen puntuaciones overpowered totalmente, ¿vale? Respecto a hace 10 años, que eran menos. Pero sinceramente me gusta, me gusta, me gusta el sistema actual. Me gusta. 25 para el primero, 18 para el segundo, 15 para el tercero. O sea, me gusta que haya mucha diferencia entre el primero y el segundo, ¿vale? Porque obliga al segundo a arriesgar más y intentar llevarse la victoria. Entonces... Me gusta, me gusta. Me gusta, me parece perfecto. Quizá lo reduciría el número... No, 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 no. Me parece perfecto. Tal y como está, me gusta. No, yo no limitaría un número determinado. De hecho, estaba la opción antes, Mikelao. No limitaría el uso del DRS, no. Para nada. Creo que debe ser libre y al segundo no. No me parece que esté mal, ¿vale? ¿Te gusta correr en un punto que no tenga la vuelta rápida en carrera? Sí. Creo que al final es un componente estratégico nuevo también, ¿vale? Y que permite que, oye, pues... Esas vueltas de la basura que a veces tenemos al final de cada carrera. Algún piloto se la juegue y vaya a buscar la vuelta rápida para ese puntito extra. Me parece bien. Y tal y como está, ¿vale? Que tienes que estar entre los 10 primeros para llevártela. Me parece bien. No, pero Pir 15 está bien que los escalones sean desiguales. Porque si hubiera la misma diferencia entre el primero y el segundo que entre el segundo y el tercero... Ningún piloto arriesgaría, tío. O sea... Me parece que está bien, sinceramente. Me gusta tal y como está. No sé cuál es el sistema de puntuación de MotoGP, bicho del Tadri. No tengo ni idea. Otrogarías un punto que no tenga la pole también. Fíjate que también. Y quizá esto generaría mayor desigualdad, ¿vale? Pero creo que haría que algunos equipos se jugaran la pole con más ganas. Incluso, ¿no? Así que sí. Yo le daría un punto a quien no tenga la pole. O sea, de hecho, me parece que tiene más sentido el punto a quien no tenga la pole que al de la vuelta rápida. Sinceramente. De verdad. De verdad. ¿Cuál sería tu número ideal de coches en pista? Hombre, a mí me gustaría 22 o 24. La verdad. Pero ya no más. Más coches me parecería un poquito demasiado lleno. Sí, la pole ya te da ventaja, pero... Aún así, yo creo que si pones un punto a quien no tenga la pole, viviríamos con más emoción todavía las sesiones de clasificación. Aunque al final sí sales primero, pero no te... puede no garantizarte nada eso, ¿vale? Fijaos la de veces que salieron primero los Ferrari el año pasado en poles y no... y no les sirvió de nada. No sé. Sí me gustaría, porque también obligaría a coger algunos equipos a decir... Coño, me sale más rentable poner el coche a punto para clasificación y luego no lo puedo cambiar para carrera, pero... No sé. Me parece que es interesante. Un punto a un Mercedes por la pole. Súper emocionante. Sí, a ver. A ver, sí. Yo qué sé. Si pensamos que se la va a llevar toda Mercedes, no. ¿El Monaco te da más ventaja a la pole? Sí, está claro. No sé. Yo sí lo daría. Yo sí te daría un punto al de la pole. Si me das a elegir entre sí o no, te diría que sí. No, a ver. Claro que nadie no ha querido tener la pole, ¿no? Pero... No sé. Yo sí se lo daría, tío. Es que creo que es... No sé. No sé. Es interesante. Es interesante, tío. Sí, a ver. Se lo llevaría a nuestros primeros equipos. Sí, ahí tienes razón, Demoroy. A ver. Sinceramente. Entiendo a quien digáis que no, ¿vale? Tampoco estoy súper a saco con que sí. Pero a mí... Yo probaría a dar un punto en la pole y a ver qué pasa. Creo que en la clasificación la deberíamos con más interés, tío. Tú imagínate, última carrera del Mundial. Yo es que... Yo en mi cabeza he estado planteado de esta forma, ¿vale? Última carrera del Mundial. Hay tres pilotos, ¿vale? Que se están jugando en el Mundial y están a un punto. Imaginaos que la sesión de clasificación puede ser el campeón en Abu Dhabi. O sea, imaginaos lo bonita que va a estar la sesión de clasificación. Y vamos a tener una tensión tremenda el sábado y luego el domingo. No sé. Lo vería, tío. Me parecería bien. No me parece mal. Claro, si piensas en que van a ser todos los poles de Mercedes... Pues bueno. Arruinas la frase número uno de Lobato cuando lo subclasificaba, según le decía. Pero recuerden que los puntos se reparten mañana. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, seguimos. Que nos hemos atajado aquí. ¿Crees que le falta algo a una carrera actual? Me parecen vibrantes. No pongo ninguna pega. Desearía ver más adelantamientos. Desearía que hubiese mayor diversidad de estrategias. Desearía que los adelantamientos fuesen más complicados. Desearía ver un mayor desgaste de neumáticos. No me gustan las carreras actuales. A ver. No hay ninguna opción que me encaje directamente con lo que yo respondería, ¿vale? Yo, de hecho, aquí hubiera dejado una caja libre para escribir. Aparte de esto, Víctor. Pero... A ver, a mí las carreras actuales me parecen vibrantes. Pero es verdad que quizá... En determinados grandes premios... Desearía que hubiese mayor diversidad de estrategias. ¿No? Quizá. Porque adelantamientos... Puedes ver muchos, ¿vale? Pero al final con DRS, pues tampoco son la hostia. Entonces, me gusta mucho como relata a Lobato, Gabriel King. No sé. Adelantamientos creo que hay, ¿vale? Depende si Monaco me gusta tener más adelantamientos. Pero para eso tienes que hacer que los coches dejen de ser naves espaciales. Y tengan un tamaño normal, ¿vale? No como ahora. Así que no sé. ¿Cómo valorarías las carreras actuales? Muy buenas, buenas, normales, aburridas. Muy aburridas. Buenas. Buenas, sinceramente. Y algunas muy buenas. O sea, buenas o muy buenas. Por lo general buenas, ¿vale? Porque hay algunas que, hostia. De todas maneras... ¿Has considerado actual? Entre el 2010 y el 2019. Y una carrera del 2010 y una carrera del 2019. Se aparecen poco entre ellas, ¿vale? Entonces... Bueno. Bueno. Un Monaco hacia envuelta sería la hostia, sí. Sería increíble. ¿Cómo valorarías...? Hombre, imagino que se refiere a una media, ¿vale? Una media entre los 10 últimos años. Yo digo buenas, ¿vale? Buenas. El músico... La música es musicote. Totalmente. Vale. Eh... ¿Cómo valorarías las carreras de la década pasada? Buenas. A ver. Es que, joder. Es que son 10 años, tío. Hay que sacar la media, ¿vale? Ha habido carreras buenas. Carreras muy buenas. No voy a decir que todas fueran muy buenas. Sinceramente... Sinceramente creo... Que... Carrerones. Lo que quiero decir. Carrerones sueltos. Ha habido más en estos últimos 10 años... Que en la década del 2000 al 2009. Creo, ¿eh? El número de carrerones... Creo que ahora mismo, en los últimos 10 años... Habríamos vivido unas... 15 o 20. Y quizá... Antes... Fueron algunas menos. Pero entiendo que tenía otros factores... Las carreras que eran muy... Muy chulos, tío. ¿La música la estás tocando en directo? Sí, mira. Con... La estoy cantando, mira. Tu, tu... Tu, tu, tu... Tu, tu... ¿Te imaginas que la cantar en directo? Sería increíble. No sé si está sonando mucho. Igual está sonando demasiado la música, ¿eh? Y me está tapando. ¡Eh! Me sale ahora los beats de... De Iván, tío. Está... Está rotísima aquí la cosa. ¿Por qué va tan mal? Dame un segundito solo, ¿vale? Un segundito. Porque quiero ver una cosa. Es que no salen en pantalla las cosas, tío. O sea, no salen en pantalla cuando estoy... Ahora está saliendo. Vale, no lo sé, tío. Salen ahora las cosas. Lo siento, vale. Un rocanfarre. Me voy a buscar a la moza. Te escucho desde el coche. Así que no digas muchas jocosidades. Que igual me río mucho. Te uso la desgracia. Tened cuidado con el coche. Un pelín más bajo estaría bien. Coño, decídmelo antes. Jodios. Decídmelo antes. Vale. Un poquito más bajo. A ver. Por lo que digamos. ¿Qué época dirías que fue la mejora de la Fórmula 1? Del 50 al 59. Claro, como que alguien que responda a esto va a haber visto carreras en esa época. Venga ya. Del 60 al 69. Del 70 al 79. Del 80 al 89. Del 90 al 99. A ver. Aquí voy a lo de siempre. Yo llevo viendo Fórmula 1 20 años. Vamos a redondearlo si queréis. No puedo hablar de la Fórmula 1 de antes de los 2000. ¿Vale? No puedo verlo. O sea, no puedo hablar de ella. Porque no la vi. Y a mí sinceramente. A ver. El nivel de apoyo parece que tenía más. La de la década anterior. Pero a mí esta última década. Te lo digo de verdad. O sea, yo creo que las temporadas del 2010 al 2012 vimos carreras muy buenas, tío. Y en los últimos años tampoco han estado mal. Pero insisto. Aquí entiendo que los que lleváis más años viendo Fórmula 1 que yo. Los que vierais la Fórmula de los 80 a los 70. Pues erais esa, tío. Pero yo es que no la vi. ¿Vale? Entonces. Tengo dos décadas para elegir. Y sin. Sencillamente creo que la de ahora. Para mí es la mejor. De verdad, ¿eh? No lo sé. Oye, al final. Que el factor de nostalgia es muy... Es muy malo. Entonces. Sí. Es verdad que la emoción por los mundiales fue mayor en el 2000 al 2009. O sea, estamos de acuerdo. Pero a nivel de carreras. Yo he disfrutado más con carreras de esta década que la anterior, tío. ¿Debería la Fórmula 1 crear un sistema para pilotos invitados a este MotoGP? No. Rotundamente no. O sea, no. Fórmula 1 tienen que correr los mejores. Y los que corran tienen que ser prácticamente elegidos de los dioses. No, no. No quiero ver a millonarios aburridos corriendo en Fórmula 1. No. No. Y además, ¿con qué equipo, tío? No. No. ¿Te gustaría que estuvieran permitidos los terceros coches para los equipos? Solo si lo tienen todos. No que haya equipos con tres coches y otros con dos. Si hubiera alguna forma de que todos los equipos, a nivel de presupuesto, pudieran tener tres coches en parrilla. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Por qué no? ¿Vale? Quizás serían muchos, 30 coches, también te digo. Pero sí. Pero si no, no. ¿Vale? No me gustaría que hubiera equipos con tres coches y equipos con dos. Eso no me gustaría. Así que sí. Pero en caso de que todos tuvieran tres coches. Fórmula millonarios, exacto. ¿Estás a favor de que haya tres coches en pista por equipo? ¿Qué? Pero si lo que acabas de... No, espera. ¿Por qué tienen que ser dos parapilotos oficiales y uno parapiloto joven? Pero sí, lo que acabo de decir. ¿Y por qué? O tres parapilotos oficiales o... Que pongan a quien quieran. Yo ahí no me meto. Pero sí, claro. O sea... Sí. ¿No? Sí. Lo he entendido mal. Lo he entendido mal. ¿Qué opinas de los equipos satélites? Hablando de tener más coches es por equipo. A ver. A mí no me gusta que haya equipos filiales ni equipos satélites que en Fórmula 1. Que ahora mismo Toro Rosso, Alfa Tauri sea un equipo filial. No me gusta. Ni que Alfa Romeo está actuando como tal. No me gusta. Pero entiendo que deben estar. ¿Vale? Que también los pilotos jóvenes necesitan un sitio donde desarrollar su carrera. Así que... Sin gustarme tampoco estoy en contra. La anterior habla de coches de repuesto. No. No, hombre. No, no. No sé. Pero la pregunta no está clara. Así que mal. Yo he entendido que estas dos preguntas son iguales. ¿Vale? Así que sigo para adelante. ¿Veo las carreras de Fórmula 1? Siempre que puedo. No siempre, pero bueno, sí. Y de Fórmula 3 igual. Siempre que puedo también. Pero falta una opción de a veces. ¿Vale? Sí y no, a veces. ¿Darías mayor protagonismo a la Fórmula 2 y a la Fórmula 3 en el fin de semana de Gran Premio? Creo que con el protagonismo que tienen van bien, ¿eh? Tampoco intentaría eclipsar a la Fórmula 1. Pero bueno, sí. ¿Por qué no? Darle un poquito más de atención o hacerla... Sí, sí. Quizá no sería malo, ¿eh? Porque creo que mucha gente descubriría lo divertidas que son la Fórmula 2 y la Fórmula 3, ¿vale? Más allá del nivel de cada piloto, son categorías muy divertidas, tío. Entonces... Sí. Sí, ¿por qué no? ¿Te gustaría que las W Series fueran teloneras de la Fórmula 1? Es que si ya tenemos a la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Pero a ver, a mí... Sí, ¿por qué no? Cuantas más categorías haya, o sea... Cuantas más categorías haya en... En Fórmula 1 acompañándolo. Mejor, ¿no? Más carreritas que ves antes de que empiece la de la Fórmula 1. Sí, ¿por qué no? Guay. O sea, ahora mismo está la Porsche Super Cup, por ejemplo, también, ¿no? O sea, creo que eso está bien, ¿no? Cuantas más carreritas. También, darle más atención para que los talentos ganen patrocinadores y no se queden tantos por el camino. También. Sí, me va a quedar un vídeo de dos horas y media tremendo. Tú ya vamos como... Puf. Da igual. Los que estéis viendo esto en Fórmula 1. No sé cómo lo hacéis para aguantarme, de verdad. Ya no solo aquí, digo en cualquier vídeo, ¿eh? ¿Cuál era? Y me lo pone en mayúsculas y en negrita. O en naranjita. Tuvo valoración de los motores V6 cuando fueron incorporados al reglamento. No sé, es que tampoco... Tampoco he tenido nunca mayor problema con los motores, tío. En Fórmula 1. Positiva. O sea, quiero decir, no... No sé, en ningún momento dije... De verdad, o sea, no... Es verdad que los motores de antes sonaban mejor todo lo que tú quieras, tío. Pero en general tampoco me parece tan terrible el cambio de motores. Igual estoy solo en esta batalla, pero... Pero... Pero no... No considero... No sé. Lo siento, tío. A ver si empezaron mal, pero... Joder, un año de adaptación necesitaban. Evidentemente, ¿no? Como todo. No sé, tío. Eh... Positiva. Y aquí positiva, tío. De verdad, o sea... Creo que al final... Para lo que quiere vender la Fórmula 1, tío... Es necesaria. Son necesarios estos motores. Vale, así que... ¿Te gusten o no? ¿Es esto o mierda? Vale, o sea... ¿Es esto o mierda, tío? ¿Consideras que la Fórmula 1 debería regresar a los motores V8, V10? Volvemos a lo mismo. Como aficionados, sí. Sonaban mejor. Era más espectacular. Todo lo que tú quieras. Pero no es viable. La Fórmula actual tiene que vender eficiencia, coño. Y esto no lo hacía. Y los motores de ahora son mucho más eficientes que estos. ¿Vale? Aunque suenen peor, aunque nos gusten menos. Son más eficientes, tío. Así que... No, tío. De verdad. Es que creo que sería matar la Fórmula 1. Te lo juro. O sea, de verdad creo que es así, tío. Aunque nos gustaría a todos. Aunque me gustaría. Creo que a largo plazo sería malo para la Fórmula 1 volver a los V8, V10. De verdad. Así que no. Claro, es que al final es un capricho. Es por el espectáculo. Es por el ruido. Generalmente, ¿vale? O sea, simplemente... Es el ruido. Pero estos motores son al final más rápidos. Más eficientes. Son mejores. ¿Vale? Otra cosa es que suenen peor. Pero prefiero que adulteren el sonido de alguna manera. Que te haga recordar otra cosa. A volver a dar pasos atrás en la Fórmula 1. Eso no tiene sentido. La Fórmula 1 no involuciona nunca, ¿vale? Siempre va hacia adelante. No sé. ¿Cuál era tu valoración del halo? Mira, esto es interesante, ¿vale? Porque los que me conozcáis sabéis que yo, cuando se presentó el halo, estaba muy negativo ante él, ¿vale? Ya no solamente por el apartado estético, sino porque pensaba que como elemento de seguridad traía más problemas que beneficios. Lo dije en un vídeo. Y de hecho, ese vídeo es de los más vistos de Fórmula Fons. Porque es el que más recomienda YouTube, ¿vale? El vídeo que hice un mes después, cuando ya hubo tres carreras con Halo, en el que dije me equivoqué, no. Ese vídeo no lo recomienda. Recomienda el otro, ¿vale? Entonces, yo lo dije en su momento. A mí me parecía peligroso. Incluso, ¿no? Un palo en el centro de la mirada del piloto, te reduce visión y vamos a... No me daba confianza. Hay que decir que sus actuaciones, desde 2018 hasta hoy, han salvado vidas, ¿vale? No lo sabemos nunca de forma directa. Pero da la sensación de que vidas se han salvado. Así que, a mi evaluación del halo ahora... Es positiva. No voy a decir muy positiva, porque aún creo que el problema de sacar a un piloto rápido de un monoplaza no se ha solventado, ¿vale? Creo que eso es un problema, que aún no se ha solventado y no quiero ver un coche ardiendo con un piloto que tenga que salir en el segundo de ahí. Creo que es un problema. Iba a decir, quiero ver un accidente en el que pase esto y ver cómo reacciona. No, ojalá no haya ningún accidente de este tipo, obviamente no, pero... Tengo ese miedo. Ahí todavía, ¿vale? Me acuerdo de Hulkenberg en Abu Dhabi, volcado, y tardaron 10 minutos en sacarle, me parece, el reloj. Tienen que darle vueltas al concepto, ¿vale? Tienen que darle vueltas. Que sí, obviamente, Leclerc probablemente estaría muerto, si no lo vale. Por eso digo que es positiva y creo que hace bien cosas. Pero hay otras cosas que habría que ver el problema. I'm hanging here like a cow. Exacto. O sea, nos reímos porque al final no le pasó nada. Simplemente estaba al revés y... Bueno. Pero... Es... Es una... Es algo que a mí me da un poquito de miedo todavía. Y esperemos que no pase, de verdad, pero... ¿Consideras injusto el reparto económico entre los 10 equipos de la parrilla? Sí, es injusto, ¿vale? Hay equipos que simplemente por ser determinados equipos obtienen más dinero, ¿vale? Eso no está bien. Pero la Fórmula 1 no es justa, también te digo, así que... Sí, es injusto. Objetivamente es injusto. Lo cambiaría. Eso y muchas cosas. Pero objetivamente es injusto. ¿Consideras que un equipo actual de la zona media lo tiene más complicado para entrar en el podio que en la década pasada? No. Depende de la temporada. O sea, en 2008 hubo podios y victorias de Toro Rosso. Pero en 2012 tuvimos hasta 6 ganadores distintos de grandes premios en 6 coches, creo recordar. Entonces... Depende de la temporada. En los últimos 5 años, sí. En los últimos 5 años, sí. Pero bueno, como dice un equipo actual, actual de la zona media, entiendo temporada 2019, respecto a 2009, sí. Respecto a esta década, no. ¿Vale? ¿Consideras que un equipo actual de zona media lo tiene más complicado para puntuar que en la década pasada? No. No, obviamente no. Ahora mismo hay 10 plazas para puntuar. En la década pasada hubo 8. No. ¿Consideras que la Fórmula 1 cuenta con los 20 mejores pilotos del mundo? No. No. Hay pilotos que están fuera. Obviamente. No entran todos. Al final en Fórmula 1 no están solo los mejores, están los que interesa que estén. La F1 no tiene ninguna intención de hacer un simulador oficial más serio y realista, Paquetti. Salvo que lo hayan anunciado en este rato que estamos haciendo el directo. No ha sucedido esa sucedura. ¿Consideras que el nivel de los pilotos actuales es mayor que el de la década pasada? No, no me... No sé. No sé, es distinto. No sé. Había pilotos de pago en la década pasada también, ¿eh? No sé, tendría que ir una a una a comparar. No, no lo sé, no sé. Me quedo en no lo sé. A ver, seguimos. ¿Qué opinas de los pilotos de pago? Si tienen talento, da igual el dinero que tengan. No me termina de agradar, pero creo que son necesarios para el automovilismo. Me parece inaceptable. Esta es la respuesta real. No me termina de agradar, pero creo que son necesarios en el automovilismo, ¿vale? Muchos equipos no se mantendrían sin pilotos de pago, ¿vale? Y al final, los pilotos de pago que están entrando en Fórmula 1 no son mancos, ¿vale? O sea, no son pilotos que estén a 5 segundos del resto. Son pilotos que compiten, aunque no sean buenos, no sean tan buenos como el resto. Compiten y están ahí, así que... Sin gustarme, ¿vale? Sin gustarme. No son peligros para el resto. Entonces... ¿Lo del F1 es verdad? Creo que lo dijeron el mes pasado. Yo no lo he leído. Yo no lo he leído. Si lo leo, pues ya lo comentaré algún día. Pero es que no lo he leído, no lo sé. ¿Estás a favor del nuevo límite presupuestario propuesto por Liberty Media? Sí. Aunque creo que llegó un poco tarde, pero sí. ¿Estás a favor de que se limite el diseño de ciertas piezas para evitar mayor desigualdad entre equipos? Sí, aunque veremos cómo lo organizan. Pero en principio sí. ¿Estás a favor de sacrificar velocidad coches más lentos a cambio de ver más alandamientos y batallas más intensas? Sí. Sí. Estoy a favor. Estoy a favor. No me importa que los coches sean un par de segundos más lentos por vuelta si conseguimos mayor igualdad entre ellos. No me importa, ¿vale? Me parecería hasta bien. ¿Cuál es tu valoración de nuevo monoplazo del reglamento 2021 ahora pospuesto 2022? Ahora mismo no sé qué decir. Hasta que no nos veamos en pista es hablar por hablar. Entonces... ¿El mejor piloto de pago es Checo? Actualmente sí. Hombre, yo creo que ya Checo Pérez hace tiempo que quizá dejó de ser un paydriver. Creo que Checo Pérez, aunque perdiera el patrocinio del gobierno de México, creo que seguiría teniendo hueco en Fórmula 1. Pero sí, evidentemente hay pilotos de pago. Son muchos, ¿vale? Tiene un vídeo GQ360 sobre el tema del simulador del F1. Lo veré, lo veré, ¿vale? Yo no me he enterado de eso. O sea, no me he enterado de eso. Me parecería bien que hicieran dos juegos. Uno vertiente arcade y otro vertiente simulador. Eso sí, que hagan los dos, ¿vale? Que no se olviden de la gente que le gusta jugar al Fórmula 1 con un mando a la Play tumbado en la cama, ¿vale? Que esa gente es importante. Esa gente al final es casi más importante. Porque son más, simplemente. Hola, Arsenico, ¿qué tal? A ver. Que eso, o sea, ahora mismo me parece positiva, ¿vale? No diría muy positiva porque no los he visto, pero me parece positivo los cambios para 2022. ¿Qué nota le pondrías en general a la gestión de Liberty Media a los mandos de la Fórmula 1? Una nota del 1 al 10. Un 8. Un 8, creo que lo está haciendo bastante bien. ¿Consideras que la Fórmula actual seguiría un rumbo mejor a los mandos de Bernie Eccleston? No. Creo que definitivamente Bernie Eccleston hizo bien en deshacerse del negocio. Y creo que hemos salido ganando todos. Hasta Bernie Eccleston ha salido ganando, ¿vale? Creo que ya estaba tomando una deriva... No. No quería abrir Bernie Eccleston la categoría a las evidencias de que necesitaba mejor comunicación, mayor presencia en redes sociales. Creo que eso Liberty Media sí lo ha entendido, ¿vale? Entonces, bueno. Yo soy de esos porque no tengo pasta formulante, jaja. No, y porque también necesitamos que el juego de la Fórmula 1 lo pueda jugar alguien a quien no le guste tampoco mucho la Fórmula 1. O sea, es que le llame la atención el juego. O sea, que diga, hostia, pues me apetece echar unas carreras en el Fórmula 1. Sin necesidad de saber ni siquiera qué es el DRS, ¿vale? Que simplemente le apetezca y ya está. Como un juego de coches más. Creo que eso es positivo, ¿vale? Porque al final haces que la categoría se acerque a una persona nueva. ¿Cómo sigues la información de la Fórmula 1? Múltiples respuestas. Eh, a ver. Principalmente páginas web. Porque ahora mismo en televisión nada, ¿vale? Y en radio nada. O sea, obviamente a veces te puedes enterar de algo, pero... En YouTube, viendo vídeos míos, ¿vale? Yo hago un vídeo, me veo a mí mismo y me entero a la noticia. En redes sociales. Y... Hombre, pero no puedes poner múltiples respuestas y solo medios oficiales. Y no creo que nadie siga solo la cuenta de Twitter de la Fórmula 1, no lo sé. Así que sí, vamos a dejarlo en solo medios oficiales, ¿vale? O sea, esta la voy a incluir porque también sigo los medios oficiales, vaya. ¿Contatarían los servicios de F1, TUV, PRO, 65 euros al año, todas las sesiones por streaming, si estuviese disponible en España? Sí. Sí. Y no por ello quizá dejaría de pagar Fórmula 1, ¿eh? No por ello... No por ello quizá dejaría de pagar Movistar Fórmula 1, ¿vale? También te digo. Pero sí, por supuesto. Más allá de las carreras tiene muchas cositas. Eh... Enviar. Enviar. ¿Qué ha pasado? ¿Ya? Ah, vale. Muchas gracias por participar. Podré ver los resultados pronto en F1. Vale. Hemos participado en la encuesta de Víctor y nos hemos tirado una puta hora. Nos hemos tirado una hora para hacer esto, tú. Y porque he pasado por alguna rápido, ¿eh? Joder. Adiós, gente de YouTube, es verdad, eh. Hasta aquí el vídeo en Fórmula Fons, ¿vale? Si os ha gustado, pues... Pues suscribíos al canal. Eh... A veces también hay vídeos que no son resubidos de Twitch. De hecho, la mayoría, ¿vale? Pero este puede ser así. Así que nada. Gracias a todos y hasta luego. Gracias a todos y hasta luego.